¿Qué dijo? ¿Sí contestó? Voy Hola Canely ¿Cómo estás? Ya se compuso la Canely ¿Verdad que sí? Ay, de verdad ¿Cómo le va? Bien, gracias a ti, ella es su nena Sí, ella es mi nena La nena grande, porque la otra es la que siempre ha venido No, aparte la que andaba en medio del carro Ajá Vaya, pues ella también la andaba ese día Solo que ella creo que iba Usted iba aquí, la nena pequeña aquí Y ella aquí vi ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo salía yo allá? Llegó usted a la otra casa de allá Fue como la tercera vez que llegaron Sí, porque las dos andan siempre casi juntos Ajá, sí ¿Y la Canely cuántos tú? Cuatro, tú ¿De verdad? Sí Ay, pobrecitos la Canely, mi nena La pobrecita Bien bonita está su nena Sí, gracias, doña Lore Ay, un abrir y cerrar de abajo, doña Lore Ajá Cuando uno mira, ya no hay bebés en la casa Ya no, pues Ella tiene toda una reina en casa también Porque atrás está la princesa, la otra a la par Sí ¿Varones no tienen? Bien, mi varón grande Ah Él es mi soporte ¿Mayor que ella? Sí Ya tiene 19 años Ay, ya está bonito también Él es mi consuelo Sí, pues está bonito Mi mano derecha Ahora pasen adelante Sí, sí, sí Ahora no vino mamá No, es que como ella también tiene su canal Entonces hoy nos tocó salir a grabar Ah, qué bueno Sí Está bueno Qué chambén bastante Hola Mario Hola Este es lo bueno Sienta esa mamá ahí también Gracias Pues sí Pues así dicen que de la rosona nace una rosa Y de la rosa la rosita Las rositas porque ya vienen ramitas Sí Sí Esta sí está buena Pero sí, rapidito crecen ellos Luego crecen Y Mario, ¿cómo ha sido? Pues viera de que Oye, tomando sus medicinas Ya se le ha quitado bastante el dolor Le da por ratos Pero esta aquí en la rodilla Ajá Pero la rodilla no tiene operación, ¿verdad? No Es abajo Es aquí Arriba Y la que es toda esta Y la de la cadera Pero el doctor ya me había explicado Que porque como la plaqueta y los clavos No son parte de su cuerpo Entonces más de alguna parte de esta pierna Le iba a repercutir el dolor Si no era en el tobillo En esta parte Pero ahí le dio la rodilla Claro Y como yo Ajá Así pero ahí vamos en nombre de Dios Mire que Dios no lo deja a uno Ahí vamos a salir Así es, me adoro Él siempre nos brinda su amor El dolor y su venición Sí 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 Él me da la mente Él está ahí Sí Porque él sabe que Bueno, pues poco a poco Conforme al misericordio Y peor una A nosotras que nos cuesta solitas ¿Cómo cuesta? Ah, sí Mira, ahorita está preguntando Pero a dejar unas medicinas Sí Que, o sea Son vitaminas Más que todo Para venderlas Va, póngale Este La dueña de la farmacia Me las da a mí A un precio Yo le gano Unos cinco Y es que sale Pero algo Ajá Entonces eso Voy a dejar unas medicinas Y luego a buscar huevitos para la gallina Pero no hay Porque se me echó una gallina Tengo dos gallinas Y se me echó una Ah, sí Entonces solo Digo yo que en nombre de Dios Cuatro pollitos va a sacar Porque son los cuatro huevos Que me he usado Ah, lástima No consiguió más No conseguí más Como esos son criollos Sí, pues A ver qué hice Dios Porque la otra vez Cuando tenía Tres La eché con doce huevos Pero ninguno salió Es que dicen que cuando ahí tembló Acaban de pasar dos Ah Pero no estaba echada todavía Bien, ya estaba echada Y yo me puse Y como pasó el tiempo Y me puse a ver de que no No salía Entonces me puse a alumbrar Con un foco Ustedes sí quieren Con un foco Los huevos Y se miraban que tenía algo adentro Que si Y ya ve que bueno Es curioso Entonces fui destapando Como que era Agua de nishtamal Tenía adentro Luego no Ni siquiera se formó Nada A saber A ver A esa voluntad de Dios Y hasta ahora Está con cuatro A ver qué hice Dios A ver cuánto revienta A ver cuánto revienta Sí, con la canela Y tuvo cuatro salchichitos Ay, de verdad ¿Y qué son? ¿Machos o hembras? Eh, solo un macho tú Y de ahí Tres hembras Ay, pobrecita Me imagino que trabajo Y otro color de ella Y un negrito Porque así es con el que la llevaba Es el papá Ajá Y uno blanquito A ver por qué se pone Es hembra Es hembra El negrito es el macho Es hembra Ah, uno igual que ella Salió machito Sí, ajá Sí, uno igual que ella Salió machito Ay, sí, porque se miraba Que la pobre Ella no daba macho Sí, ya ve que le dije Que cabal Dos días después de eso Es lo que tuvo ayer Sí, pues Y yo dije Cuando la luna se va Cabal Cabal Y nosotros Vamos a cuidarla en la noche Miren Vamos a cuidarla Esa noche Sí ¿Por qué se miraba inquieta? Ah, sí El que tomaba agua Se iba para allá Venía Se echaba Ya ni pan Quiso comer No quiso nada Solo náusea Y se echaba De panza De helado Se desesperaba Y nosotros Para de verla A veces nos dormimos No, yo digo que Y en ese descuido Sí, porque la pasamos velando Hasta como las 3, 4 de la mañana Y no, yo digo que como las 5 los puse Sí, pues Ya cuando nosotras despertamos Que eran las 6 Ya estaba criando Ya, y que tan lluvia Ahora Ya tenía sus perros Ahora tiene 4 nietos Ajá Pura salchicha Doña Loregui y Delis no están Ven Es que les traigo esto De parte de Rosy De Quetzaltenango Ella hizo las bolsitas Ay, qué bonito Por lo del día del niño Entonces le traje una A Deni Y dice Hola Deni ¿Cómo estás? Bien Llevale una a tu hermanito Y una para Cubo No sé si puede tomar Maris Bien Lo que no voy a tomar Es todo con grasa Ah, bueno Ahí están No chicharrones No carne gorda Pero le está ayudando Porque mire Va rapidito Sí, viernes Mire Como tiene Ya ni herida Ya cicatriz Hola Mario Hola Con finito Adelante, adelante ¿Cómo se ha jugado? Yo no soy yo Gracias Miren Miren Ajá, bien Se quito Tiene Así tiene La de aquí También Tengo una La cabera Aquí también Pero toda La tiene bien Sí Oye Ve a Diego Para quitarle los Los puntos Pobrecito Diego Ay, ahí estaba Que sudaba Del nervio De que le iba a doler Ni sintió Cuando se los quitaron Yo me imagino Mira que los hombres Son los más chingados Que hay Ajá ¿Ya se imagina usted Cuando le tengan que quitar Todo eso? No, yo sí estoy asustada Porque Y eso sí A ver si se los arrancan O se los quiebran O cómo será Yo creo que los tienen Que volver a anestesiar Ay, padre Creo, no estoy segura Sí, porque yo sí estoy asustada Porque tengo En total son 45 grapas 30 en la grande 5 en la pequeña Esta en la rodilla Y 10 en la cintura Yo me acuerdo Que a mi hermano A Jürgen Lo volvieron a anestesiar Cuando le operaron aquí Que sí Le pusieron Grapas Y platino Jugando Básquetbol, ¿verdad? Estaba jugando Y brincó Y a la hora de querer Caer Cayó Ay, sí Pero le quedó Como que era seta Al brazo Padre santo Qué dolor Sí Y ahora ya no pueden jugar No Ya no Así me dijo el doctor Que no iba ni fútbol Ni básquetbol Ni correr Ni brincar Y ya no quedan con la misma flexibilidad Ya no En la mano Ahora en el pie No sé Ay, yo digo que hay que ser pior ahí Que lleva el tesor del cuerpo Imagínense Porque me dijo el doctor Que lo tenía que llevar a terapia Para que vuelva a caminar Para que vuelva a caminar Lo importante Lo importante es que la herida Está calidad Está bien Porque No sé qué día Mire, pues Yo digo que Dios no me castiga Porque mala mamá Dios no castiga Mala mamá No soy No sé qué día Compré longanizas Pero a él no le di Le mandé a tragar Salchichas Se las puse hervidas Ajá Yo quiero una milonganiza Le digo No Por la grasa Le dije Como aquí Come Y nosotros Allá en la mesa Que iba a andar viendo No sé Lo olor Lo olor De mi imagino Y Digo Ay, yo en la noche Le pido a Dios perdón Le digo No es que no le quiera dar Pero la grasa Pero póngale La comida de él No la puede comer él Ni yo Ajá Entonces Tiene que hacer un sacrificio Usted Tiene que hacer el sacrificio Lo que debería de hacer Es venirle a tapar Las nariz Con la hecha de brava Como cuando estaba chiquito Tenía como Dos años Dice Ya ve como son de traviesos Agarró Yo tenía una cubetita Llena de ganchos de ropa Y agarró un gancho Que quería ser chompipe Uy, yo Pero nunca me imaginé Que se iba a poner el gancho aquí Y sale corriendo Por toda la casa Y le Pegando de grito ¿Qué tenés papayito? Le digo yo Ay, me duele, me duele, me duele Y no se lo podía quitar Y dice el difunto Papá ¿Qué le pasó al niño? No te podés fijar No sé qué tiene Y como estaba una Mi sobrina ahí Como era la nena Dice mi sobrina Tío, el gancho que tiene en la nariz Dijo que quería ser chompipe Sí, y otra vez Usted todo cortado Lleno de espuma Ay, mire, yo me asusté Porque él se rasuró Ah, él caminando así Ay, no, Mario Él fue el único travieso Es que había Unas travesuras, ¿verdad? Pero después son chistes para uno Sí, él fue el único travieso Mire Ven, es que te sirve Ven, es que te sirve Ven, es que te sirve De ahí otra vez Como el papá mandó a hacer Un amueblado de pura caoba La hacía saquías pesadas Ajá Con sus manos así De león y todo Estaba el trasto del azúcar Solita yo Porque al papá de él Le encantaba la pesca Como tenía su gente Que se metía a pescar Y me quedé solita yo Con él Chiquitío Y yo en el baño Cuando Otilio Otilio Él gritaba Él gritaba Por decir auxilio Ah, yo pensé que alguien Se llamaba Otilio Y como yo estaba en el baño Me subí mi ropa Luego y salgo corriendo A ver Para el comedor Con la gran silla Encima Y yo le dejaba Dios mío Ay, no, Mario Todo lo que la mano Por el amor A la azúcar Ay, por travieso Parecía ratoncito Ajá Y solo Porque hizo travesuras Ahora Deris Casi no hacía travesuras Era más quieto Teníamos un perrito Freshpool Un chupón Le daba a Mario Chuchito Y un chupón Y así se mantendía ¿De qué de lado? De pacha Ay, no, Mario Bueno, me alegra Bastante Vamos para afuera A doña Lore Porque Como te no le traje Es dulce Le traje otro regalo Por el día del niño Que sigas en el armario Ya no hagas travesuras Un riñón, Dios Un riñón Le digo Fíjese que Venimos también De parte de Miguel Hueso Él envió Mil ciento treinta Quetzales Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Setecientos Ochocientos Novecientos Trescientos Mil Mil Cien Y mil Treinta Ahí está Ay, pues Primeramente Gracias a Dios Por las bendiciones Que nos ha dado Y a todos los suscriptores Que me han ayudado Y yo hoy en especial No sé si es joven O es señor Pero como dice En un país Al señorito Al señor Miguel Hueso Que Dios me lo bendiga Y se lo multiplique Un millón de veces ¿Verdad? Porque Como siempre digo yo Pues Ahí sí que Dios Les toca su corazón Y ellos también Pues dejan de comerse Algo rico De ponerse algo Si tienen familia Darle a la familia Porque en esa vida Todo cuesta No es nada Solo de Sacudir el palo Y caer dinero Entonces que Dios Me lo bendiga Grandemente A él A su familia Y que todo Lo que desee Tiene proyectos Por hacer Este Le pido a Dios Que se le realicen Y que sea éxito Para él Y su familia En todo lo que hay Le agradezco muchísimo Y Pues También A cada uno De los suscriptores Que me ayudaron Con mi Cristian Y siguieron Hacen ayudas Ahorita con Mario Que no Bendito Dios Pues no nos han dicho Que no Y a ustedes Verdad Que salen corriendo Y el pobre Dieguito Que se recupere También Que pobrecito Si Ya tenía bien Seca la herida Que bueno Me alegra bastante Si Miña Lore Bueno Entonces nosotros Nos despedimos Ya venimos a reírnos Un poco Con las travesinas De Mario De los tilios De los tilios Nunca llegaba De los tilios Nunca llegaba De los tilios Que es así De los tilios Bueno Miña Lore Y hace mucho Me saluda su mamá Madreta linda Estudios Amor a los libros Nada más Gracias por los consejos Doña Lore Bueno Venimos otro día Cuídense Con cuidado Gracias Chao 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 ¡Gracias!